Son presentes los niños malos, vamos a complacerlos hoy en este programa Por ahí también tenemos música rock and roll para que bailen los niños malos hoy Vamos a complacerlos con este número de temas Dejando especial para toda la banda que está presente Algo de la música cumbia Y con el sabor de siempre De Los Ángeles, California El imparable chino, imparable silencio Vamos a la cumbia, el número de temas se llama y se titula la danza La danza de los los A chinga la danza de lobos Esta es la danza de lobos, venga Venga los nuevos de los nuevos Vamos a la cumbia, no queremos que nadie, pero que nadie se quede siempre de esa noche Ya se van las damitas El último número y se van Esta es la danza con lobos Los nuevos de los nuevos Que retúme bien tu perrón Juanito Lai El lente más que chandote Con un chambasote Con el sabor de siempre Los Ángeles, California Vamos a la pista El imparable chino, imparable silencio Que retumbe el chamba, venga Venga que retumbe el chamba Venga que retumbe el chamba Los padrinos De botizo Esta noche bailando La danza con lobos Ándale Están echando bautizo Para las chicas De las pequeñas Ligalina Hernández Para los papacitos Echidoro Hernández Angélica Zambrano Con un chamba Soy un perrón Chamba Para todos los padrinos Para que lo goce Beito Hernández Esposa Fernando Hernández Esposa Ega Reyes Esposa Los padrinos Foto y video Gabriel Resendi Esposa Los padrinos sonidos Gracias Roberto Reyes Esposa Chamba Con un chambazo Bien perrón Venga que retumbe Venga que retumbe Esta es la danza del oso Y con el sonido Es el grupo Compaya Y Juanita Lai Báilale Viene la música Rock and roll Y con el chilaquita La imparable Ponce Nicole Y la imparable Esposa Viene la música Rock and roll Viene en breve Chamba Y échale sabor Venga que retumbe Venga que retumbe Los padrinos son de par Brooklyn Barrio De Mante Largo Soy San Juanito TX Manalco Toda la gente del estado Hidalgo Es para que no hay más chambas Es un niño que retumba Perrón Parable Marivecito La imparable Diablita Y la niña de los imparables El cachito perro Presentando imparables Riquetas De los éxitos Viene el rock and roll Y la música norteña Ya viene en breve Ah pero que sabor Guarnito Live Guarnito Live La chamba manía Desde la urbe de hierro New York Y esto se va Para las Es un chamba chamba Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Venga Y Juanito Live Grabando Es de factiza la pequeña Guelina Hernández Grupo Pasitos Agélica Zambrano A todos los padrines Muchas gracias A la banda de Sonse Par Toda la gente de Brooklyn Barrio Con un chambazo bien perrón Chambiando y retumbando Sin parables Once Y esto fue un éxito más Miren sus números Sin parables En breve Pan 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 Pancho Pan 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 Pancho Pan 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 Pancho Mar Martínez Chambao Chambao Ch Échale Cush Vámonos a bailar la música norteñita Que nos ha apetito Pan 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 ¡Gracias!